Ecuador, buenas tardes y bienvenidos a los Hackers de la Farándula. Hoy, un programa bastante cargado de polémica. Y como siempre, realizando una investigación a fondo... ...para poder conocer todas las versiones y las caras de la moneda. Bienvenidos Hackers, Santiago Castro. Señores, buenas tardes. Aquí arrancan los Hackers de la Farándula. Hoy, como siempre, golpeando de entrada. Una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo venir. Estoy aquí de vuelta y regreso con la exclusiva. Hoy, por primera vez, el Ecuador entero va a conocer a la hermanastra de Samantha Gray. Hoy, por primera vez, esta mujer también se pronuncia y va a contar absolutamente toda la verdad. Luego de que ustedes ayer dijeron cosas bastante complicadas, por así llamarlas. Dando a entender que supuestamente ella se le habría insinuado a Toño Navarrete. Y que por eso serían las disputas de estas dos hermanastras. Hoy, la hermanastra de Samantha Gray lo cuenta todo, solamente aquí, en los Hackers de la Farándula. ¡Mierda disputa, Dios mío! Mientras tanto, esa información en pocos minutos. Pero ahora, arrancamos con más información. Es decir, la información del día que viene a cargo de Leonardo. ¡Dios mío! ¡Arriba, país! Marían Sabaté no sale de una para entrar en otra. Resulta que, al parecer, se dice y se comenta que el novio actual estaría casado. ¿Qué? Imagínense usted. Así es. Le consultamos a Marían. Y mire lo que dijo. ¡Venga! A partir de que se hizo público tu relación, tu romance con Ulises, hay muchas chicas, muchas fotos que salen a la luz, que si él tiene mujer, que si es casado. Que si le compró una casa en San Borondón a una chica de nombre Marilín. Pero él vivió con Marilín. Él y ellos vivieron juntos, por supuesto. Ella es una ex de él. Incluso tiene tatuado M, ni sé cuánto, tiene las iniciales de ella. ¿Sabes de la existencia de Marilín? Sí, por supuesto. Y no es la... No es la mamá del hijo, no sé, claro que lo sé, toda la historia me ha contado. Como sabe que, al estar en televisión, se van a encargar ellas mismas, o terceros, o algún envidioso o envidiosa, de que yo me entere de todo, él ha optado por sentarme y decirme absolutamente todas las cosas. O sea, se sentó contigo con una carpeta y dijo, a ver, estas son las 200 mujeres con las que he salido. Sí, 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 sí me contó de ella, me contó que vivieron juntos en el Carmen, que ella vive en Estados Unidos, absolutamente todo, que fue una relación seria. ¿Quién le compró una casa? Ah, yo no lo sé, ¿tú crees que yo le estoy preguntando de su finanza? Pero si él tiene para comprar una casa, ¿qué la compre? Y si puede regalar carro, que lo regale. En todo caso, ¿no te afecta que este tipo de fotografías empiecen a salir a luz o que la gente empiece a mandarlas a la farando? Es normal, pero yo te puedo asegurar que desde que está conmigo, él no ha salido con ella. Lo contó y te digo que incluso tiene las iniciales de ella aquí, por aquí, por arriba de la cintura, que se las va a cubrir, déjame decirte, con un MSM. Donde piso yo, no queda nadie, porque soy como la miel de abeja, el que me prueba no me deja. Pero no es que él está casado, ni tiene ningún compromiso. No, yo le he hecho la cédula, absolutamente, no creo que toda la familia, los papás, acolitaran y tuvieran... Pero ahí decían, sí, se casó con Marilyn, le compró una casa. Se casó, sí, él me lo dijo. Pero se divorció también. También se casó y se divorció. ¿Hubo una relación fuerte con ella para que sea casada? Sí, te estoy diciendo que sí. ¿Qué tiempo duró esa relación? No tengo la menor idea, esto tampoco me he puesto a profundizar. Pero no dice que él te contó todo. Si yo le empiezo a contar también de todos mis ex. ¿Deberías? Necesitamos tres meses para terminar las ex de él y los ex míos, porque los dos tenemos un abanico bastante amplio. ¿A qué afecta a Mariano? No, para nada, esto no. Lo del otro video sí me sorprendiste porque no reconocí que era la mamá del bebé. ¿Pero qué le dirías a esa gente envidiosa que está tratando por ahí, queriéndonos e hincar? Que le afecta, que ya sabemos, que nos conocemos, que hemos hablado. ¿Te tomaría una foto con Marilyn también? Yo no tengo ningún problema, si algún día me la presentan. Yo no tengo por qué pelearme ni hacerle feos a las ex de él. Comparto con Marian Sabaté todo lo que sucedió en el pasado debería quedarse ahí. Es que definitivamente en el momento en el que ella publica una relación, aparece todo el mundo. Chicos. No es la única en el planeta que le sucede este tipo de situaciones. ¿Quién no? Empezando una relación amorosa, enseguida aparece gente picada, gente infeliz, que no quiere verte realizado con otra persona por A, B o C motivo. Lo que sí es, Marian, es descomplicada. Se ve que existe una buena comunicación con su novio. Exacto. Que poco o nada le interesa a las mujeres que han estado en el pasado con él y se sobreentiende también que a él tampoco le interesa a los hombres que han estado con ella. Ahora, hay un dato perturbador que me enteré por ahí, extraoficial. ¿Qué? Que realmente ese sí me preocupa. Déjeme hacerle la bulla, señoras y señores. Dato perturbador, Santiago Castro. Que la relación está tan bien encaminada que supuestamente este señor, el nuevo novio de Marian Zabate, estaría en planes de ir a vivir a la casa de ella. Más no en sacarla cuarto aparte, sino no. Si quieres vivir conmigo, te vienes a mi casa. Y pongo este tema aquí en el panel de los hackers como discusión. ¿Está haciendo Marian lo correcto en llevarlo a vivir a este señor? No. ¿Ya tan pronto a su casa? Pero ya tengo entendido, chicos, que ella iba a vender su casa o por lo menos ese era el camino que iba a seguir porque quería cambiarse a un lugar más pequeño que le quedaba, muy grande. Entonces ya eso desistió. Sí, definitivamente. Bueno, para que quede claro, me acaba de mandar la cédula María Zabate de Ulises. Y efectivamente sale divorciado. Marilyn, esta chica que sale a la luz, efectivamente fue una persona o una mujer muy importante en la vida de Ulises. Se casaron ellos. En el mensaje que nos llegó a nosotros se hablaba de una casa, inclusive una mansión que él le habría comprado en San Borondón, vía San Borondón. En todo caso, Regio, me parece que si bien es cierto, Marian está manejando la situación de una manera muy inteligente, muy madura. A partir del primer video, él la sentó y le dijo, ok, según veo, van a salir. La seguridad es que tú deberían agradecerte. O sea, prepárate para lo que se viene. Si te digo algo, deberían agradecerme porque prácticamente yo lo puse como que en alerta. Y es que es así, Ulises, al momento de estar expuesto o en la palestra pública, siempre van a aparecer las ex o las amigas de las ex o por ahí alguna persona envidiosa mandando la foto. Mira, porque la persona que hizo llegar esta información se mantenía en que ellos aún tenían una relación, que se seguían viendo. Pero Marilyn, esta chica, no está ni siquiera en el país. Entonces, no hay ni pies ni cabeza por ahí. Lo que sucede es que muchas veces, cuando quiere decir la verdad, uno puede mostrar la verdad que yo quiero que sepa la otra persona, la que me conviene. Y te puedo pintar un cuadrito de bonito. ¿Por qué lo dice, por Ulises? Y te puedo pintar un cuadro lindo, un panorama hermoso, fingiendo algo que no soy y quedo como que yo soy el bonito que te digo la verdad. Pero hay gente que conoce muy bien a esa persona y que de pronto quiere decirte la verdad. No digo que este sea el caso. En todo caso, yo considero que hay que saber la verdad. Pero ¿sabes qué? Nosotros vimos anoche a Marían Sabaté y a Ulises cuando grababan Mesa Caliente en la nueva temporada y nos contó todo. O sea, él le acompaña las grabaciones. Porque esto va para más. ¿Quieren ver lo que nos dijo Ulises? Ahora, ahora, ahora. Le cabra la cartera, le cabra la cartera. Y mis amigos de Los Hackers, me encuentro con la pareja del momento, mi querido Ulises y Marían. Felicidades, muchachos, hasta que se le hizo. Sí, no te dije que la sigue y la consigue. Ahí está, bien, la consiguió. Pero él es súper tímido, me lo van a espantar. Él es un empresario que se diga a cosas serias. No digo que la farándula en la tele no es seria, pero es otro mundo. Así que, cuidado por culpa de toda la farándula, me quedo sin pareja y ahí sí me las van a pagar. Ulises, ¿qué hiciste para que esta niña te estuviera tan cautivo, tan enamorado? ¿Qué hizo Marían primero, para tenerte así? Yo creo que los dos somos nosotros, tanto ella conmigo, como yo con ella. Naturales, espontáneos. No tenemos que andarnos mintiendo. Yo creo que eso es la base de todo. No hay mentiras. Yo creo que cuando hay una relación madura, tú la hablas. Usted, su nombre es Ulises. ¿Tiene cuántos años? Yo tengo 31 años. ¿Y de cuándo está enamorado de Marían? Quiero de toda la vida. O sea, usted era el chico que veía lo que tal y decía, yo quiero con Marían. Sí, algún día yo sí, yo se lo he hecho a ella. Yo lo veía. Él creció viéndome en televisión y diciendo, algún día voy a estar con ella. Y mira, lo consiguió. Parecemos muchísimo, tenemos el carácter casi idéntico. Nos gustan las mismas cosas. Familias y amigos muy relajados. Y yo creo que el entorno se dio. Y como digo, que todo fluye y que nada influye. Así que hay que dejar que pase lo que tenga que pasar. Y estamos muy felices, estamos enamorados y estamos contentos. Él es súper tímido, así que me lo asustan de verdad, aunque parezca mentira. Ulises, dice que pase lo que tenga que pasar. A ti realmente veo que estás aquí como varón dando la cara. Estás desafiando. Está desafiando su timidez, porque hace un rato lo vimos tímido. Pero ahora te vemos aquí como varón, por eso me refiero. Tú quieres que pase lo que tenga que pasar. ¿Hasta dónde? Tú te visualizas con Marían de pronto ya una relación seria, más seria de lo que es ahora. Yo no estoy jugando, es una relación seria. En este momento nosotros tenemos una relación seria. Ella es mi novia, mi pareja, pues dormimos casi todos los días juntos. Declaraciones candentes. Pero cuando llegue el amor de su vida. ¿Tú eres quien va a romper ese karma? Puede ser que yo sea el dharma. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ay, que eso es lo bueno! ¡El karma, por Dios! Es mi dharma colágeno. Sabes que es una ternura, un amor, una dulzura. Así te enamoras todos los días, cada día más. No es que usted le ha hecho ningún sígueme, 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 una agüita misteriosa. Yo no le he hecho... Eso yo lo he estado pensando. No, yo no le he hecho nada y creo que él tampoco me ha hecho nada a mí. Pero si lo hizo funcionó muy bien, así que buena la bruja. Ok, en todo caso pues me alegro muchísimo. ¡Que vive el amor! Y ahora sí un besito por hacer ese reloj. Y te haré compañía. Marían y su bebé. Agú, agú. Yo te juro que arriba te amaré más. Bebé. Enamora. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta cuando lo que yo estoy viendo en este momento es una relación que va creciendo, un amor que va en aumento. Me encanta verla a Marían tan feliz. Estoy sorprendido realmente. Demuestra Marían Sabaté que para el amor no existe edad. Hago cálculos. Dice que el señor tiene 31, Marían tiene 56. Quiere decir que cuando Marían ya tenía 25 años y estaba con Jack Te Cuento en algo que tal, Ulises apenas estaba naciendo. Ahora, no sé dónde nació porque lo que sí me sorprende un poco. Y me deja la duda. Ese es el acento. Tiene un acento como mexicano. No entiendo el por qué. Bueno, él me dijo. Él es muy viajado. Él es muy viajado. Él me dice que la mamá es colombiana. La mamá es colombiana. El papá es de Chone. Pero él se creyó de Santo Domingo. Y efectivamente, como le dice Santiago, tiene un acento entre mexicano y colombiano que nos deja así con el ojo así. Pero en todo caso, pues, es la forma de hablar ahí. Y de pronto con eso lo cautivó a Marían. Te cuento que uno de los destinos favoritos de Ulises siempre ha sido Acapulco. De hecho, ahora último viajó con Marían Acapulco. Me imagino que por ahí puede ir el asunto. Es una persona de mundo que viaja y que le da una vida de reina a Marían Sabaté. Enamorada. Se lo merece. Me encantan este tipo de notas. Son las que disfruto. La anterior, la verdad, me chocó un poco porque sí, vi un tinte medio polémico y no me gustó. Pero esta de aquí, en donde se habla de amor, sí, la aplaudo y lo felicito, Reina. Así, ¿sabes qué? Y definitivamente, le digo de verdad, con todo el tiempo que conozco a Marían, hoy la sentí, anoche que se la sentí enamorada. Está ilusionada. No, ya está. Está ilusionada de verdad. Ella apuesta por esta relación, ella quiere. Es más, el mismo Ulises nos contó, que son los celulares de notas, que él está con ella de lunes a domingo. Está con él, o sea, y se ven juntos en todos los aspectos que tiene una pareja, ¿no? Para que la acompañe hasta grabar, imagínate. Exactamente, sí, o sea, él está... Estoy atando caos y pregunto, ¿este señor acaso es el mismo que le regaló un celular aquí en vivo a Marían Sabaté? Debe ser el mismo. Sí, porque supuestamente tiene un negocio de teléfonos. Entonces, por allí más o menos vendría la cosa. Cuando en su momento, Ulises, no sabíamos quién era ni que existía. Solamente se lo manejaba como el pretendiente de Marían. ¿Se acuerdan incluso que debatimos y decíamos con quién irá a pasar el 14 de febrero Marían Sabaté? El 14 ya es la próxima semana y hasta ahora al menos está reconfirmado que sí va a pasar con su nuevo... O sea, quiere decir que alguien está perdiendo una apuesta. Alguien. ¿Qué pasa, paella? Háseme un ladrillo en este momento para el señor Poncho Quintero. No, la relación está chingona, está padre, güey, está buenísima. Entonces ahorita... No se vaya por la tangente, pero usted va a pagar su apuesta. El señor viene de Santo Domingo de Zacatecas. Un abrazo para toda la gente mexicana. Vaya pidiendo los mariscos para carme bien esa paella. Y recuerdo que incluso la apuesta era que iba a ir disfrazado de mesero. Y él iba a servirles. Ojalá, ojalá. Y celebren el San Valentín empezando por ahí, teniendo en cuenta tantas cosas que hace el empresario. De pronto se ocupe y el 14 no pase contigo. En todo caso, te serviré así o me serviré yo la paella. Órale. Güey. Estoy segura que la va a servir usted. ¿Y qué cree? Una cámara de los hackers se estará cubriendo ese momento. Están confundidos. Váyalacito. Ahí estaré. Me encanta. Ahí estaré cubriendo. A mí me encanta esta pareja porque se nota que hay confianza, que ambos se han contado las cosas. No hay nada escondido, no hay rabo de paja, no hay telaraña por ahí. A lo contrario, son tan transparentes que ambos se han contado de sus ex y se conocen. Tal cual me gusta que existe una pareja tal como es Marían y Ulises. La pareja del momento. Un aplauso para Marían. Del fuga. Mucho tiempo estuvo soltera el día de hoy. Casi un año. El día de hoy le grita su amor a los cuatro vientos. ¿Dónde está el pecado? ¿Cuál es lo malo? No, no. Solo ha sido cuestión de tiempo. Que disfruten el amor realmente. Hablando de San Valentín. ¿Con quién pasará usted en San Valentín? Con el amor de mi vida, obviamente. Ah, ya. Ok, señores. Música de polémica porque en instantes aquí en Sáquers de la Farándula vamos a conocer de manera exclusiva y por primera vez la hermanastra de Samantha Grey da la cara en Televisión Nacional y nos va a contar absolutamente toda la verdad. De que supuestamente ella se le habría cruceteado amorosamente a Samantha Grey con Toño Navarrete. ¿Qué hay de cierto en eso? Hoy la protagonista lo cuenta todo solamente aquí en este programa. ¿Qué les parece si también nos vamos a nuestras redes sociales? Porque precisamente ahí está la imagen. Dice, menciona a Leonela. Ayúdanos a encontrarla. Comenta y síguenos en arroba los hackers. Farándula. Vemos una imagen distorsionada de Leonela. Pero usted tiene que ir, si ya sabe más o menos con estas pistas de quién se trata, voy a etiquetarla y mencionarla. Porque es importante también que usted le haga saber que aquí en los hackers de la farándula tenemos siempre todas las versiones de una misma historia. Justamente los voy a poner en contexto rápidamente qué pasó con esta chica, por qué sale su nombre a la palestra pública. Porque ayer en este mismo espacio le hizo referencia en un comentario emitido por Aura Arce que supuestamente ya llegó la información de que Leonela se habría cruceteado o en su momento habría mostrado algún interés por Toño Navarrete, el actual novio de Samantha Grey. Y que por eso habría originado esta disputa de estas hermanastras. Hablo de Samantha y hablo de Leonela. Yo la entrevisté a Leonela y realmente cuando escuche sus explosivas declaraciones, se va a quedar atónito. Eso en instantes. Dios mío, todos ansiosos por ver esa tremenda declaración de lo que tiene que decir Leonela, la hermanastra de Samantha Grey. Ahora continuamos con información, Leonardo Quesada. No, literal. Polémica, señores, porque pensaban que Natalie Carabascal se iba a quedar callada, luego que Cristina Carles la mandó a la escuela. Cristina Hansenby. Cristina Hansenby. Natalie le responde y le dice de todo a la gringa. No, que no creer. Quédate también, se ven a los huracán, porque la gringa, señores... Yo tanto te matas, ta, 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 ta. Primero, la gringa dice que... Sorry, sorry, no lo entiendes. Ringa. Ringa, no. Dice que pronuncia bien su apellido, porque no es Hansenby, sino Harser. Gringa de Cristina Hansenby, porque gringa de Cristina Hansenby. Santiago también por algo la defendió, no creer que la defienda por bonita, simplemente porque por ahí hay una riña con la persona involucrada. Entonces, en el tema de la gringa me parece que sí estuvo a la altura de la entrevista, sí respondió de una forma que se defendió con su criterio. No habla tan bien el español. Primero, si vas a criticarme, aprender a pronunciar mi nombre bien. Mi nombre es Cristina Autumn Harser. Nosotros estamos en Ecuador, somos cholos guayacos. La gringa tiene que entender que también a veces esos apellidos no existen en el Ecuador. Imagínate, Carvajal, esos son Campo Verde, Quesaba, 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 Quesaba... Amaguaña. Amaguaña. Entonces, imagínate, esos son los apellidos que hay en Ecuador. Entonces, ¿cómo sería? ¿Pronuncian el nombre y apellido de la gringa? Mi nombre es Cristina Autumn Harser. La gringa es la gringa, ni siquiera la conocen como Cristina Harser. La gringa es la gringa, ni siquiera la conocen como Cristina Harser. La conocen como la gringa, ex de Matamoros. ¡Ay, te mantienes en lo mismo! Bueno, a ver... Porque ella fue presentada en Farándula. ¿Pero en qué programa de Farándula estuvo? Ha desaparecido el programa de Farándula, Intrusos. ¿Intrusos? No. ¿Cuántos años tiene la gringa? Porque yo no me acuerdo de haber visto Intrusos. Imagínate que ella está... Siempre la ex de qué? No, ella es la ex de Carlos José Matamoros. Eso es verdad. O sea, yo acepto lo que el criterio... O sea, toda la entrevista que ella dio, la verdad, la aplaudo porque estuvo a nivel. Pero también no me vas a decir que no eres la ex de Matamoros. O sea, la gente te conoce por ser ex de Matamoros. A ti también te vincularon con él. Y por eso. Pero yo ya tengo una carrera televisiva, pero es la ex de Matamoros, pues, mi amor. ¡Pero eso! ¡Pero eso! Debes de pronunciar bien mi nombre porque yo no soy gringa. Mi nombre es Cristina Autumn Harser. Cristina Harser, en, no sé, en defensa de Natalie, tiene razón. A veces a todos nos puede pasar, no es aún con un apellido. Sí, obvio, claro. Es que es de acá, ¿no? Y que se pronuncia de una manera especial. Pero ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con usted, Dora, en este momento. ¿Por qué? No estoy de acuerdo porque no se puede justificar la falta de preparación, la falta de conocimiento con eso de que nos puede pasar a todos. Si yo no sé de algo, mejor no comemos. Confundió. Así de fácil. Y Natalie Carvajal, no sé con qué calidad hace referencia que solamente la gringa es conocida por ser la ex de Matamoros. ¿Cómo conocemos a Natalie Carvajal? Como la ex BLN y pare de contar. Recién ahora medio ha querido trascender en la frándula. Sin embargo, no lo ha hecho ni por primicias, ni por exclusivas, ni por información. Solamente lo ha hecho por la mala junta con la torcida, por los malos comentarios y que eso no la va a llevar a ningún lado. Qué pena, Natalie Carvajal, y espero que aún estés a tiempo de recapacitar, de ver a dónde quieres encaminar tu carrera. Aunque han pasado muchísimos años, creo que han pasado más de 10 años y te veo todavía en lo mismo. Pero si tú no te apersonas de lo que realmente quieres ser y quieres convertirte, vas a seguir pagando consecuencias. Las consecuencias es eso, que lo podemos ver como que algo tan básico como la desinformación, pero al final del camino quedas mal tú. Bueno, yo sí siento... No, pero sí siento, sí siento, a ver, sí siento que Natalie efectivamente está en el proceso, ¿no? Obviamente por ahí ha tenido ciertos desatinos, no podemos tapar el sol como un dedo, pero yo creo que ya está dispuesta por lo menos a escuchar, a mejorar. La mesa caliente le ha servido para tener una dirección profesional. Una mayor y mejor exposición. Así es, pero sobre todo una dirección profesional. Eso sí le sirve. Porque hay gente que te direcciona, pero desde las vísceras y no de la manera profesional en que sí se debe direccionar un talento. Y es ahí cuando el talento o queda bien o queda mal. Nosotros debemos ser objetivos, mucho más allá de nuestras pasiones. Si me cae bien, si me cae mal. Hay gente que se lleva las riñas a nivel personal y pasan todo el día pelea y pelea y pelea frente al espejo o en las redes sociales. No, a ver, hacemos farándula, estamos en un medio. Efectivamente, sí, toma, dame esto, te respondo por ahí lo que pasa. Pero hasta ahí se acabó. Natalie creo que en su momento sí se confundió, se quiso ir por esa línea, pero de a poco va entendiendo de que no es el camino correcto. Ella tiene que tener la puerta de los medios de comunicación abierta porque es una profesional que puede desarrollarse en cualquier casa televisiva que le dé la oportunidad. Hoy está en la mesa caliente generando. Es una chica que es funcional al show. A mí me gusta mucho su personaje. Es la que lanza la piedra y no esconde la mano porque cuando tiene que decirle algo a alguien se lo dice. Inclusive yo he sido víctima de sus comentarios. Y no me resiento. Mira, en defensa de la gringa le voy a explicar algo. La academia española de la lengua permite latinizar los nombres anglosajones. O sea que si de pronto ella es Cristina Harsher... Aumento cultural. ...lo puedo decir Cristina Harsher, tal como lo leo en español, y no estamos cometiendo ninguna infracción. Sin embargo, yo considero que Nathalie lo que cometió fue una equivocación porque ni siquiera es que pronuncia mal. Le dice Hassenby. Se confundió con Gris Hassenby. Lo que sí no estoy de acuerdo con Nathalie es que de alguna manera hayan inguneado a la gringa diciendo que quién es ella, que no sé cuánto, que es la esposa de Matamoros. Eso es otra cosa, ¿no? Pero en todo eso yo lo veo como pelea de chicas y en todo caso cada quien tiene lo suyo, ¿no? Yo creo que no estuvo tan lejos, o sea, sí se equivocó y todo, pero... Igual es. O sea, igual, o sea, creo que Nath igual está en un proceso, está creciendo profesionalmente y está bien, siempre va a haber comentarios, críticas hacia ella, pero me gusta el camino que está tomando. Espero que siga para arriba y no que se quede estancada donde está, donde nadie la ve. Acepto como equivocación, por ejemplo, usted una vez en su programa digital en vivo dijo, te vas a la pa... Y se quedó allí. Exacto. Esa es una equivocación. Es una equivocación como también Santiago no puede decir mi apellido, Hoffman, entonces nunca... ¡Epa! Me decía Hoffman. Hoffman. Así no se pronuncia. Seis senestres de inglés en Estados Unidos. Es alemán. Y lo repite y por cierto es alemán, no es americano. Pero en su momento vino a la paila, se hizo tan popular que nosotros internacionalmente también lo decíamos. Ok, a ver, entonces aquí los Hoffman tienen un punto a favor. Usted puede utilizar una frase tan pegada del señor Santiago Castro como la paila. Que obviamente también la ponemos aquí en los hackers. Y él por no pronunciar bien su apellido... Sí, es normal porque nadie conoce mi apellido. Es normal, es internacional. Es internacional. No, no, es que cuando son apellidos importantes es más difícil aprenderlos. Ok, ok, listo chicos, vamos a continuar con información. Los veo hoy encendidos, es jueves. No estoy encendido y este es solamente el principio porque más adelante con el tema de Samantha Gray, hermanastra. No, no. A coger palco, a coger palco. Ok, ok, chicos. Tú nervioso. Ahora sí creo que es el momento, Santiago. Ah, ya, perfecto. Ahora sí, señores, agárrense. Pero quiero ver que se agarren de verdad. A coger palco. A coger palco. Por primera vez, Leonela Gallardo, la abogada Leonela Gallardo, hermanastra de Samantha Gray, rompe el silencio y cuenta la verdad ante esos comentarios y especulaciones que supuestamente se habría cruceteado en el romance de Samantha Gray con Toño Navarrete. No. Que se le habría insinuado. Es lo que dijeron por aquí. Ajá. Ya hay una respuesta. Veamos. Primero, yo ya no formo parte de la frándula. Yo me retiré hace mucho tiempo. Estoy felizmente casada. Soy abogada de la República del Ecuador. Sí, soy yo la hermanastra, pero que yo, de la vida de ella, no me interesa. Diciendo de que yo he estado intentando pretenderle a este señor. Tengo constancia de que le he mandado algunas notas de voz a ella diciéndole qué ha pasado, que esto es un malentendido, pero no me ha dado respuesta. Y me parece totalmente desagradable que estén hablando de mí. Yo, el señor Navarrete, lo he visto simplemente dos veces. Dos veces en mi vida, en reuniones familiares. Y no ha pasado más de palabras porque solo nos hemos saludado por educación y más nada. Que estén diciendo de que yo le estaba pretendiendo a este señor cuando no es así. A mí me gustan los hombres profesionales, serios y de buena familia. Hombres que valoren y respeten a las mujeres. No simplemente hablar porque el aire es gratis. Estoy felizmente casada. Estoy felizmente ejerciendo mi carrera. Tengo un hogar lleno de amor, de respeto. Un hogar que mi familia sí se siente orgullosa de mí y, por supuesto, de también mi esposo. Así que, señor Dieter, no tienen por qué buscarme una pareja a mí porque ya la tengo. Estoy felizmente casada para su información. Y me sorprende que usted no lo sepa porque usted le da like a todas mis fotos. Y dejo totalmente la pregunta abierta para ustedes. ¿Qué tiene en contra este señor Dieter? Y la cito hacia mi persona. Yo que sepa, no le he quitado a nadie ni nada. Y si tú estás diciendo que yo soy la que está metiendo chisme, metiendo lo que sea, a mí me lo demuestras. Ok, declaraciones de Leonela es, antes de escuchar los comentarios de los hackers, quiero decirles a ustedes en casita que con esta nota, una vez más, porque no ha sido la única. Así es. Una vez más demostramos que como un programa serio de espectáculo, no manipulamos a nuestra conveniencia ninguna nota. Y sacamos completa y como es, incluso si se refiere a alguno de nuestros panelistas. Ahora sí. Voy a arrancar. Mira, en este caso, cuando se lanzó la información, primero yo desconocía que era la señorita Leonela, la cual sí, yo la he seguido en las redes sociales. Su corto paso por el programa digital. Creo yo que a la final, cuando yo mencioné, decía, porque era una persona que no conocía que era Leonela, simplemente hermanas de Samantha, por eso dije, Toño, preséntale a un amigo para que tenga un novio. Eso fue lo que yo dije. Que haya mencionado ahora a Arce, a una situación del pasado, eso no es problema mío. O sea, yo no estoy diciendo absolutamente nada de lo que no fue lo contrario. Y segundo, no tengo problema nada con ella. O sea, no la conozco en la farándula. Se pensó que era cualquier otra Leonela. Cualquier otra chica, menos Leonela. Bueno, en defensa de Leonela, la gente dice que es una chica muy guapa, en su momento ha ido muchísima guerra en farándula, fue portada al día de donde yo estaba, y ella habla conciso y espeso, y si es darle, da. En todo caso, yo le doy un punto a favor aquí, que de pronto se habló de la hermanastra, pero no, muchos no la asociábamos, muchos, bueno, en mi caso sí, y los que la conocemos, pero no asociaban que era Leonela, la hermanastra de Samantha. Mira, yo siempre digo algo, cuando vamos a lanzar un comentario, o cuando vamos a querer responder a algo, a alguien, tenemos que por lo menos sentarnos y ver el programa. Quien la involucra con Toño Navarrete no es ni el señor Dieter, ni ni siquiera yo. Para empezar, esta telenovela terrorífica arranca, dicho por Aura Arce, que tarde de ayer, por un comentario malintencionado que sale de usted. Usted le comenta al señor Santiago Castro que Toño Navarrete no tiene buena relación con el papá de Samantha Gray. Le pregunto, señorita Gallardo, ¿con qué objetivo? ¿Con qué fin? Si usted sabe que esto puede generar molestia dentro del círculo familiar, porque a la final, tanto está Leonela como Samantha. O sea, así empieza, así empieza la telenovela. Luego viene el por qué sería la molestia, por qué sería la molestia, de dónde nace. Y ahí es cuando veamos el video, lo que dice Aura. Ahí es cuando dice Aura. ¿Estás pidiendo un video en ese momento? ¿Qué hay adelante? ¿Vamos a verlo? Ahí vamos a verlo. Aura, no, por Dios. No, acá va a llegar información de una fuente filetina que supuestamente las causas del por qué Leonela... O sea, la hermanastra de Samantha. La hermanastra de Samantha no querría a Toño Navarrete es por qué... Porque supuestamente dicen que... ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Leonela se le habría ido de bola? ¿Se le habría ido de bola? ¡Ay, qué fuente! ¡A Toño! Eso es lo que nos dicen hace unos instantes luego de que reventara esta bomba. Ahí está. O sea, quien lanza y quien reviente esta bomba es Aurarse. O sea, quien da un hombre es Aura. No sé por qué ella se mete conmigo o con Dieter, no entiendo. Yo sí entiendo. Es que no vio el programa, le contaron, así de fácil. No, lo vio, y lo vio conmigo para poder hacer la entrevista. Lo vio mal. Haga el favor y cállese cuando uno está hablando. Cada uno tiene su tiempo y espacio. A mí no me hace callar. Ok. ¿Me avisan si puedo continuar? Continúa. ¿Ya viste? Te callaste. Ok. Señores, vamos en este momento con... El señor... Hay un mensaje que yo le mando ayer y el señor lo lee en vivo que dice... Repítalo, por favor. Aquí está justo el chat. Léalo. Critico porque me pagan. Es mi trabajo. No me interesa su vida. Leonela no ha regado nada. Yo estuve en esa casa. O sea, fui yo el que pregunte al señor Gray. Yo lo busqué el tema. Ok. Si no les ha quedado claro, pero parece que no le queda claro. Y hace rato volvió a decirlo. Lo tengo muy claro. No lo tiene claro porque dijo que Leonela había regado eso. Y Leonela no ha regado nada. Aquí está el mensaje que lo leyó ayer en vivo y lo volvemos a leer. ¿Y quién le dijo entonces a usted? Que tiene mucha serilla. Que no está escuchando que soy yo el que le pregunto al señor Gray. Y le digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es su relación con Antonio Navarrete en un tema de conversación? ¿En qué rato yo he dicho que Leonela ha venido a chismosearme a mí? ¿En qué rato yo he dicho que Leonela ha venido a hinchonearme a mí para que yo la ansieda? No, 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 señor. Le estoy diciendo en su cara que soy yo el que busqué al señor Gray y le pregunté en esa reunión. Pero la información sale de ella. No de ella. ¿De dónde sale? Si hay una reunión y yo estoy aquí y le pregunto a él tal cosa, ¿por qué lo va a culpar a él de la información que se haga si yo se la estoy preguntando a él? Porque yo lo estoy buscando. Pero la información sale de ella. No, no sale de ella. ¿Qué parte no entiende? ¿Qué graficarle? Dios mío. Obvio, él le pregunta, pero la información se la dice ella. Que no, que no entiende. A ver, a ver. Yo ya entendí, ya entendí. Vamos a, por favor, a calmarnos un poco. Vamos a tratar de... Yo creo que... Por favor, Lazito, un segundo, por favor, Dieter. Santiago, lo que menciona es que él le preguntó... Es que escúchame, Lazito, si nos interrumpimos, entonces no vamos a poder... Claro, entender y tener claro el panorama La versión de Santiago es que él personalmente le pregunta al señor Grey Él personalmente, sin que nadie extra, en este caso Leonela Le diga nada, él va y le pregunta El señor Grey dice eso Exacto, es la versión de Santiago Hasta ahí, hasta ahí estamos claros Entonces luego viene a orarse y ella menciona a Leonela No, viene Toño y lo desmiente Ok, adelante, continúe Santiago estaba hablando Ok, yo estoy dando la cara y estoy explicando lo que yo hice y lo que comenté Ahora yo quisiera saber también y que me digan ¿De dónde sale el rumor que supuestamente Leonela habría estado interesada con Toño? Quiero ver alguna prueba pues Habría que preguntarle ahora Que es algo tan delicado y tan fuerte Quiero que demuestren pues que digan que eso Que la parte afectada diga aquí está un chat Aquí está un mensaje Aquí está un audio Aquí está un video de una cámara de seguridad Que se ve en este momento donde Leonela supuestamente se le habría insinuado a Toño Abril ¿Existe? No existe Navarrete Hoy vamos a buscar a Aura para que nos explique Que no haya dicho una persona dolida que habla de respeto a la familia Y sin embargo no lo hace generando estos tipos de comentarios Que ni siquiera toma en cuenta o toma en mención la honra de sus allegados Pero sabes que yo conozco a Aura una mujer íntegra, una mujer profesional Está donde está y con mucha credibilidad Yo creo que es justo y necesario No salió a Aura por si acaso Aura lo que lee son los comentarios que comienzan a escribir en redes sociales Por si acaso tampoco Igual que nos explique cual fue la situación Aura Tampoco es que Aura va a creer lo que dice la gente Ella tiene que haber visto la prueba me imagino Ok, en todo caso Santiago Quien lo menciona aquí indistintamente de cual haya sido su fuente Así es Fue Aura Ok Ella No es, por lo menos no es mi afán embarrarla ni mucho menos Como utilizas el término Sin embargo ella aquí Si yo lo vi Lo menciono, ok Lo correcto sería que vayan entonces y busquen a Samantha Gray Llamen y le escriban a Navarrete Para ver si también tienen la cara de decirlo ante Televisión Nacional No solamente como chuchumequería como chismecito a otras cámaras No, si yo estoy seguro de algo que me ha pasado Lo puedo contar Mira, lo que si te digo es que Puede que haya sido desde una manera investigativa Puede que el tema haya salido desde una conversa Tal vez por parcería Pero ya cuando exponemos algo familiar Genera todo esto Todo lo que estamos viendo O sea, inició con algo pequeño tal vez De que Toño Navarrete no tenía una buena relación con el papá de Samantha Y mire todo lo que se ha generado Ya han salido el nombre de hasta otras personas Ahora, yo les pregunto algo Y solamente basándome en la nota que A mí no me pregunten porque no entiendo En la nota que usted ha traído, Santiago Basándome solamente en las declaraciones de Leonela No conozco cómo sea la relación entre hermanastras No sé hasta dónde hay Parece que hay muy poca comunicación Pero lo que sí siento Lo que sí siento de alguna manera es eso Porque ella hace énfasis en que su esposo Si es bien recibido, etcétera, etcétera, etcétera Usted podría de alguna manera comentarnos un poco más Qué tan buena o mala o cero la relación entre ellas Por el tono que utilizó al darte la declaración Mira, Leonela siempre ha sido antifarándula Las oportunidades que la tuve de invitada a mi programa Fue las veces que aprendió Y era hasta direccionada para hacer este tipo de espectáculos Sin embargo, nunca le interesó el show ni nada de estas cosas Porque siempre ella ha sido una mujer que ha estado estudiando Y se ha estado preparando Hoy por hoy, incluso ya es una abogada de la República Que sí, que la relación con Samantha Nunca ha sido una relación íntima de hermanas Porque el término hermanas ni siquiera son hermanas Son hermanastras Pero sin embargo, siempre ha existido respeto y cordialidad Y como la conozco, Leonela Y porque es mi amiga Ella jamás en ningún momento se ha atrevido A pesar de verme allí tan cerca De contarme algo de la familia A cambio de qué, si no le interesa Como lo dice ella, es una mujer preparada, graduada Está felizmente casada Y los novios que yo le conocí en su momento Eran otros Ni por la cabeza, creo Ni de medianoche se le pasó el nombre de Toño Navarrete Por eso, yo es Eso es un invento Y quiero saber de dónde salió Y el que lo haya dicho Que lo demuestre, pues Aquí lo estaré esperando ¿Qué pregunta le habla? Sí, no, ya pasando un poco la página Y analizando el audio de la señorita en cuestión Que a propósito lo hace muy bien Habla muy bien, serviría para la falándula Pues esa abogada seguramente sí Sí, tiene argumentos A ver, ahora La pregunta es la siguiente Porque también le lanzó algo A Toño Que hasta el momento lo hemos tocado ¿Lanzó algunas cosas? Sí Por ejemplo, le dice Y yo no me le he insinuado al señor Navarrete Porque a mí me gustan los hombres Responsables Profesionales Y de buena familia ¿Qué le quisiste decir a Navarrete? Creo que el mensaje está claro Lo que entendimos Irresponsable, vago Que no responde por las cosas Que es de mala familia Que viene de una familia neurálica Y que respeta a las mujeres Si no me equivoco Y que le falta el respeto a Samantha O a su mamá O a su hermana O a las otras mujeres Con las que ha estado Qué bombazo que le tiró Pero bueno Ahí lo pongo en la mesa Para que no lo vayamos digiriendo Y yo le voy a meter Pero ¿sabes qué? Ya quedó en evidencia algo Quedó en evidencia Que ni siquiera Samantha Con Leonela se llevan Y peor Con Antonio Navarrete O sea La relación entre ellos Está totalmente reescrebrajada Al punto De que se lanzan puntas O sea, ni siquiera son puntas Se lanzan directamente O sea Y al que le cae el guante Que es agluchante No Porque se lo dice de frente Yo pienso que Yo pienso que si la señorita Quería como que Calmar las aguas O la señora Quería como que Dejar el jefe ahí No era necesario Esa sátira De que A mí no me gusta Porque me gustan Los responsables De buena familia Esa sátira Me pareció de más Porque estás hablando Del novio De tu hermanastra Que si bien es cierto O sea Es hija de tu padre Y por lo menos Por ese hecho Debe haber Un mínimo respeto Pero bueno En todo caso Cada quien hace Y dice lo que quiere Nosotros En todo caso Entrevistamos a Antonio Navarrete Y él dijo Al menos Que la relación Con el papá De Samantha Era espectacular Que no tenía Ningún problema Fuimos a la fuente Y él lo aclaró Ok chicos Aquí lo importante Es aclarar Algunos puntos En primer lugar Que aquí no se la injurió Como lo manifestó En el En el video Ni Dieter Ni Lazo Ni Aura Arce Ok Eso no sucedió Aquí Lo que se dijo O lo que Más bien Lo hizo Aura Arce Fue la versión Que le llegó A ella Y que lo comunicó Segundo Que tampoco Dieter Quiso decir Que se vaya A buscar Un novio Porque no se A ver Para que se entienda Dieter Si lanzó Un comentario Pero no sabía Que se trataba De esta Leonela Hablaba De una Hermanastra Que hasta ese Momento No tenía Rostro Porque no la Conocía Correcto Ok Yo creo Que aclarado Estos puntos No entiendo Que no entiendes Yo lo ayudo Te estoy molestando Está bien Está bien Acomodado Ok Entonces Aclarado Aclarado Estos puntos Y por supuesto Agradecerle Por la nota Que le dio A Santiago Para poderla Transmitir aquí En los hackers De la farándula Diría yo Que podría Desencadenar Más bien Otras aristas Pero eso Lo iremos Desarrollando En el transcurso De los programas Por hoy Creo que esta historia Ha llegado Hasta aquí Vámonos Con una canción De todo Vámonos Vámonos A un corte Y regresamos Que les puedo decir Los aires están full Pero hay una cosa Que se entendió Que nos vamos a corte Nos vamos a un corte Allá Traiga la pizarra Traiga la pizarra Para graficarle Con la tijera Que sepa que es corte Para que vea Traiga la pizarra Traiga la pizarra Grafíquale Traiga la pizarra Estamos con más De los hackers De la farándula Y si o no Usted va a hacer recuerdo Conmigo Aunque a veces aquí Los panelistas No se pongan de acuerdo Pero a veces pasamos Come que come Que come Que come Y terminamos Con tremenda Indigestión Por eso yo Siempre voy preparada Donde sea Con Pepto Bismol Si tu día Pinta mal Píntalo de rosa Con Pepto Bismol Que actúa Para aliviar Acidez Indigestión Y diarrea Desde la primera toma Les voy a dar a todos Mis hackers Pepto Bismol Aquí lo tengo Y ahora quiero hablarles De algo maravilloso Como es el amor De madre Y si esta producción Que nos tiene Completamente cautivados A todos Esta semana No se la puede perder ¿Sabe por qué? Por defenderse Del monstruo Lo hicieron enojar Más Muchísimo más Y ahora su ambición Se transformará En Venganza Amor de madre Ocho de la noche No te lo puedes perder Porque esta historia Está increíble Además nos tiene Súper atrapados A todos Y llenos de amor Por la señal De ¡Ecuadiza! Me gusta La trompeta final Ahora sí chicos Vamos a continuar Con información Mi querido Rey Por supuesto Mi querido Rita Te cuento que ayer Fue mesa caliente Hicimos el tras cámara Y créanme Que se van a quedar Con el ojo así Porque si ustedes Pensaban Que esta Que ya se había dicho todo No En esta nueva edición Vamos a ver Información que nos dejará En shock En shock Shockeados Quieren ver lo que pasó Ahora 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 Buena Cuando te fuiste Me puse más buena La cenicienta Se volvió princesa Y sin el sapo Pudo ser feliz Y Y Y Y Hombres No necesito Pero sobran nombres Y mis amigos De los hackers Me encuentro aquí En el tras cámara De la segunda temporada De mesa caliente Porque créanme Ha sido un éxito Tal Que la gente Pide más Y nosotros Le vamos a dar más Venga Que aquí estamos Con las protagonistas Más Bueno Comenzamos con Mi querida Mariancita ¿Cuál ha sido La pregunta más dura Que te ha tocado responder? Ninguna Porque yo soy caretuco Y soy súper conchuda Y soy bien sincera Pero he venido Investigando de cada una De ellas Bueno Carolina Como soy caronáutica Entonces como soy fanática De Carolina En este momento Como millones de ecuatorianos A ella no la voy a tocar Y dijo sus cositas Yo dije mis cositas Pero por otro lado Escuché a una Mariancita Por ahí como que Un rum rum Me llegó De que ella no tiene Guardaditos Hoy Le voy a tener Un guardadito Que ustedes se van a quedar Con el ojo así Porque tienen que grabarlo Van a ver todo lo que yo voy a decir Y con pruebas Yo lo vi Bueno y mi querida mamá Pero usted también Nos ha dejado Pero con el ojo así ¿A qué tú crees Que es el éxito Que ha tenido Mesa Caliente? Que las chicas hablan mucho Y yo no digo nada ¿Qué es lo que te falta Este tipo revelar Que nos puede sorprender a todos? Nada Porque no he dicho nada Y no voy a decir nada Y Betty me está mirando así Bueno y ¿Cuál tú crees Que es el éxito realmente? Porque esto ha sido Un éxito total En base a qué Mira te digo una cosa Realmente Cuando empezó Mesa Caliente El primer día Que yo me senté Y yo vi las preguntas Y me enteré Que teníamos que hablar De nuestra vida personal Yo dije Dios mío ¿En qué me metí? Pero lo disfruté tanto Que como ves Estoy sentada nuevamente En esta mesa caliente Y si ya habíamos dicho Prácticamente todo Seguramente hoy Si se va a abrir La caja de Pandora Para cada una de nosotras Y hay que estar preparadas Todas ya estamos Un poco asustadas Han tratado de imitar Nuestro segmento Pero es muy difícil Somos cuatro Buenas lenguas Porque somos cuatro Buenas personas Que comparten Sus experiencias A nivel nacional Porque si ustedes pensaban Que la primera temporada De Mesa Caliente Estuvo caliente Esta estará que arde Ya saben Entonces esperemos Porque Mesa Caliente Se viene con más Desde que te fuiste a mí La vida se me fue Y la primera edición De Mesa Caliente Lo dejó con el ojo Así Como dice Reinaldo No se puede perder Esa donde hablan Por ejemplo El tamaño de la billetera No De cómo les gusta El tamaño de la billetera Ah bueno ¿Cuánto calza? Reinaldo También está en discusión eso Hay algunos temas Que se van a tratar Mi rey Por ejemplo Ustedes Yo debo ser súper sincera Pagaría por ver Una mesa caliente De los hackers A mí me gustaría ¿Ustedes han descubierto Alguna infidelidad? Uy Dios mío Sí Santiago A mí sí A ver Voy a pensar No, no, no Lo que pasa A ver Explico la situación Primero porque Primero que uno es periodista Y para ser periodista Tienes que tener Ese olfato investigativo Que ya no depende de ti Sino que ya lo tienes Siempre presente Y cuando algo Se huele Sí, huele mal Es porque algo está allí Bien dice el refrán Dice El que tanto escarba Al final encuentra Bueno, lo cierto Que esto nos ha cautivado Tanto que a todos Nos tiene con café Aquí en Guilicola Y de hecho Esta segunda temporada Va a estar Pero realmente Que nos va a dejar Con el ojo Reinaldo Dígame Quiero preguntarle a usted ¿Ha descubierto Alguna infidelidad Usted? ¿Me estás hablando En serio? Sí Pero si aquí Lo he evidenciado Varias veces Yo me he quedado Con el ojo así Pero sabes que Va a ser divertido Entretenido Y nos vamos a enterar De todo Porque estas muchachas Nos van a contar Con quien le hubiera Gustado casarse Imagínate Imagínate Usted Aditer O sea En mi caso Yo soy súper relajado La verdad No me complico la vida ¿Pero descubrió? Sí he descubierto Pero le pago con la misma ¿Usted lo han descubierto? No, o sea Yo pago con las mismas monedas Yo no me complico Yo no me complico la vida Yo soy joven Yo estoy para disfrutar No para amargarme Ok, Poncho Sí Me han pillado Varias Todas las veces Que he perdido una relación Ha sido por mi culpa La verdad Por inmaduro Por haber cometido errores El pasado De la juventud Me han puesto los cachos He sido cachudo También lo he sido ¿Qué? Infiel, infiel Infiel Bueno, me han sido infiel Y lo he descubierto Lasito ¿Sabe que en mi caso Yo he sido el infiel? ¿Qué? Me han puesto los cachos Yo los he puesto ¿Qué? Tú decías que las miren Lasito Me he adelantado Siempre Ok Ok, quiero hacer un paréntesis Realmente Quiero felicitar aparte A todo el equipo de producción De este segmento Realmente Coavisa Haciendo un trabajo De calidad Que se ve reflejado Y se ve el resultado También en el rating Por ahí Han aparecido Esas mesas Mal hechas De plástico De madera Que realmente no tienen resultado Mesas improvisadas Siempre tiene que prevalecer La calidad Y el contenido Y el resultado Está allí El resto Lamentablemente Tiene que ir a llorar Al parque Señores La experiencia No se improvisa A ti te digo Recitos de oro ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Bueno Yo la lanzo Una mesa caliente Con los hackers Sería muy llamativa No, muy no Habían cosas Por supuesto Pues Imagínate Tantos nombres De féminas Que saldrían a la luz También es necesario Para reforzar Un poquito Lo que acaba de decir Santiago Tocamos temas De las amas De casa Lo que las mujeres O todas las mujeres Nos reunimos normalmente Y hablamos Con nuestras amigas En confianza Eso sucede Lo digo Nada más Por si acaso Para las cosas Que se vienen ¡Y atención, país! ¡Qué! Tengo tremenda primicia Se los voy a comentar Una nueva edición Ecuador Así es Una nueva edición De la mesa caliente Está ahí A punto caramelo A ver, muestre Lista y preparada Para usted Y obviamente En primicia Por el mes Del amor Y la amistad Ahora le cumplieron El deseo rápido La mesa caliente De las reinas Así es Las tres reinas Las girls Den contacto ¿Qué? Dorita Virginia Y Cami No ¿Qué? No 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 Ahora estaré De primerito A coger palco Señores A coger palco Porque yo quiero Estar los secretos De mi querida Dora Son amorosas Obviamente Dorita Poner las barbas En remojo Fue el amor Para que ustedes vean Esa mesa caliente Es algo que Que no se pueden perder Porque es Es por San Valentín Quiero que sepa Láncese una pregunta Dorita Yo la pregunto Yo mismo me pregunto No, yo le quisiera Lanzar mi pregunta Pero es el grueso calibre Es mesa caliente Bueno, usted me conoce Si cree que me la puede hacer Hágala Yo la puedo hacer Si usted se atreve a responder Es diferente No, yo, bueno Si quiere, hágala La pregunta es ¿Cuántas salidas pasaron Para que usted Le entregue por completo El corazón a Danilo? Le puedo decir Que no fue la primera No fue la segunda Yo soy la primera Muy bueno Usted soy la primera Lanzito Tú eres la primera No es tan fácil El WhatsApp Fue a la tercera Y después De algún tiempo No fueron muy seguidas Ah, muy bien Eso es todo Ya ves Información como esa Es la que queremos saber Una pregunta Es solamente como que Un abreboca De todo lo que veremos En esa mesa caliente De San Valentín En donde las chicas De En Contacto Se pusieron Dios mío A hablar absolutamente De todo Va a estar buenísima Va a estar buenísima Esa mesa caliente La verdad No se sintió Dorita La verdad Nerviosa No, pero estuvo buenísimo Bueno chicos Nos vamos a un corte Pero tras la pausa comercial Tenemos muchísima más información Para todos ustedes Ya regresamos ¡Sumpleaños! ¡Sumpleaños! ¡Añado de revienta! ¡Alazo! ¡Bien! Ok Les tengo una audición Si yo les digo tres ¿Ustedes de qué se acuerdan? ¡Tres familias! ¡Eso! ¡Bien! Porque sí Debo decirles a todos ustedes Que toda la espera Toda espera Vale la pena Porque este martes 14 de febrero Celebramos el día del amor Y la amistad Con la serie Más querida Que es ¡Tres familias! Se ganaron tu corazón Desde el primer capítulo Recuérdalo Martes 14 de febrero A las 3 y 30 de la tarde No te pierdas La serie más exitosa Del país Después de Hacker Usted ya se queda Por supuesto enganchado Con Tres familias Así es Y hablando Del 14 de febrero Ya sabemos Que vamos a ver Hacker Primero en contacto Obviamente luego las noticias Luego Hacker Y luego viene Tres familias Y luego Increíble Vamos a hacer chicos Placito ¿Qué va a hacer usted Por el día del amor Y la amistad? No sé Me voy a sorprender Siempre me voy a sorprender ¿Por qué? ¿Pero por quién se va a sorprender? ¿O cuál fémina? Cualquier fémina Que quiera sorprenderme Estoy dispuesto Es día de relax Deberías hacerte una aromaterapia ¿Por qué aromaterapia? Ay no A veces no entiendo No Esa ya es la de Con que sea terapia Ok ¿Quién más? Santiago ¿Usted qué va a hacer? La verdad que no lo había contado Pero ahora si quieren se los cuento Yo no tengo problema Nunca me Me casó con nadie Póngame en contexto Este Es justo la canción Mira coincidencia Te va a ir a buscar la machala No jodas Recuerda con la colgada No ya superó la colgada No juegues con el sentimiento Que yo me llevo ¿Por qué se están armando películas? Ay porque nos gusta especular Usted mismo dice que es la canción Ya la colgada ya fue Ya pasó Dieter sabe más que mi colchón Se caducó No estoy feliz Estoy felizmente enamorado Ay en serio ¿Cuánto tiempo le dura? Estoy felizmente enamorado ¿Pero es una nueva persona O es la misma O es la colorada? Es una nueva persona Que ciertas personas cercanas a mí La conocen Y prefiero mantener en el anonimato Pero creo que Estoy viviendo una etapa maravillosa En mi vida Y creo que después también De los momentos difíciles Y complicados que pasé Ya eso justamente quedó en el pasado Hoy por hoy Creo que hasta se me nota Espérate que me va a comer el corazón No, no Usted va a estar analítica Te he visto tranquilo Te he visto como ¿Cuándo? En serio Lo he visto tranquilo Pausado Café también Si o no Ahí está Es por amor entonces Para que vea como el amor Cambia a las personas Cuando yo uso un amor real Realmente me atrevo a decir Que uno se convierte En una nueva persona Cuando yo uso un amor real Lamentablemente toca hasta Ocultar el amor Adelante Y diste paciencia De todo Creo que Castro Está como dame Comiéndose el corazón De Andrea Ahorita con esos comentarios ¿Qué es? Ay ok No es que le está poniendo Plazo a la relación De Santiago Porque usted pone Plazo de relaciones ¿Usted no cree en el amor? No, no En los de Castro Si creo más Tantísimo Miren como duran En todo caso Yo quisiera que de verdad Volviera con Andrea Yo sigo enamorado De aquella relación Ya pasó Un capítulo cerrado De Perú Correse ese chip De la cabeza Ok Bueno Santiago ¿Sabes qué? He sentido sinceras Tus palabras Te felicito por eso Y si el amor Hace toda esa maravilla En ti Continúo enamorado Gracias Midorita querida Usted sabe que estimo Y siempre soy bien Recibida Tus palabras Desde la bondad Así es ¿Qué vas a hacer tú? Ay con mi esposo Nos vamos por ahí Ahora sí Vamos a continuar Vamos a continuar Con confirmación ¿Les parece? Dieter Hoffman Ay 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 señor Vámonos con polémica Mucho amor No vamos con polémica Porque Soraya Guerrero ¿Qué? Sale a defender a Marían Sabaté De las declaraciones De Sofía Vascones ¿Qué tendrá que decir? Vean la nota ahora Sí No creen Por acá con Soraya Guerrero Sofía Vascones Que incluso era amiga De muchos años Con Marían Había dicho Que incluso los colágenos La utilizan a ciertas mujeres En este caso a Marían No hermano Yo agradezco Que rompí un patrón En la vida Siempre Siempre Me han tocado Vagos Y mantenidos Hoy gozo De haber roto Ese patrón Y espero no volverlo A repetir O sea estarías en contra De lo que dice Sofía Vascones Que dice que a Marían Solo le utilizan Los colágenos Ella es una mujer Es una dama Es una reina De la farándula No debería Estar con cualquier persona Que luego La desilusiona Y gana seguidores Bueno mira En este caso No creo que la estén utilizando Y si la están utilizando Buen provecho Porque a mí Me encantaría Que me utilicen así Que me utilicen mi cuerpo Y me lo lleven a Acapulco Que utilicen mi cuerpo Y me lo lleven a Galapos Mira Ulises es soltero Marían es soltera No le han hecho daño A nadie No tienen por qué Echarle mala vibra Déjala que disfrute Que goce Y aparte que se la ve Súper joven a Marían El colágeno le está funcionando ¿Crees que es Sofía? Entonces si la han utilizado En su júscola No conozco la vida de Sofía Mi amor ¿No quiere más Viejo Vago No rompí ese patrón No más Viejo Vago Éxito Saludos a los hackers Besos Saludos a los hackers Menos para la cita ¿Qué le hiciste? Ok Lasito Quiero arrancar con su comentario No entiende dice No entiende Ahora todo el mundo Dios mío Sientan a hablar Déjenme en paz Déjenme tranquilo Déjenme vivir Pero sabes que Yo se le doy un punto a favor A los comentarios Que acaba de hacer Mi querida Soraya Definitivamente Cada quien es dueño Y quien se enamora Y la edad no tiene nada que ver Si es colágeno No es colágeno Si hay ese click Si hay esa unión Pues que la disfrute La disfrute mientras dure Porque nosotros podemos creer Que dure siempre Pero de pronto Pero en todo caso bien El comentario de Sofía Vascones Hay que decirlo No era para Ulises Sofía se refería A nivel general De que las relaciones anteriores Que ha tenido Marían No han salido bien Que sí Han habido chicos Que la han utilizado Por fama Por figuretear No creo que Ella se haya expresado Directamente En el caso de Ulises De hecho ella dijo Que aún no lo conocía Yo sí le invito A mi querida Sofía A que se dé la oportunidad De conocer a Ulises Que tal vez como amiga Se tomen un cafecito Salgan a comer algo Y luego pueda dar su opinión Pero a ver Hay una cosa que yo no entiendo Y es por qué constantemente ¿Por qué no entiendes? Explicamos Exacto Con manzanas Por favor La pizarra que ven Y que solo la utilizan Y la utilizan Y la utilizan Discúlpeme Pero la relación también Está Marían presente Y no han considerado La posibilidad De que nadie se la aguanta De que no puede continuar Después de tres meses De que es una mujer difícil De que si es bonita De que si es la reina de la prensa De que si los canes Eso es indiscutible Además me parece una mujer Guapísima, inteligente Y muy capaz Pero debe ser inaguantable Porque hasta el momento Están que le meten cuento A los tipos con los que ha estado Y ella es la Santa Paloma Ella es la Teresa de Calcuta La señora que no rompe un plato Donde de pronto Los hombres se terminan cansando Porque la señora Los termina cansando ¿No han considerado Que ella tiene la culpa? Es una hipótesis No, o sea Igual yo creo que De una u otra manera Más bien los chicos jóvenes Colágeno Se dieron a conocer Gracias a Marían Yo no creo que No es que la quieran aguantar O sea tampoco Es la reina prensa O sea Marían Sabate No es cualquiera Yo solo llego a una conclusión Y quiero que sean muy analíticos En esta parte Vamos a hacer Se dan cuenta Que todas las historias De las que hablamos Las historias de las que comentamos Solamente giran en torno A un sentimiento El amor Y del amor Se engaena Todo el resto De historias Analicemos hoy día La pauta Toda historia relacionada A ese sentimiento Del amor Que ven Y a Santiago Castro O sea O sea Tendría enamorado Usted Ha sido casi casi Que descubrir A un poeta Soy un poeta Le cuento Que estoy escribiendo Un libro En el tiempo Que tengo libre Digamos Relativamente Que es un poco espacio En la noche Siempre me siento Frente a mi escritorio Ya voy por el capítulo 69 Pero es un libro Realmente que habla de esto Historias de amor Para inspirar a otros Se sienta solo acompañado Bueno Realmente el amor El amor ha desatado guerra Recordemos las guerras Allá de Troya Desde toda la vida Con el amor de una mujer Han habido batallas En incontinencias ¿Usted estuvo en esa guerra? En la guerra de Troya No Pero sabe que Pero si estuve En la segunda guerra mundial Cuando el amor de Hitler ¿Cuántos años tiene Rinaldo? 49 49 Voy a cumplir 50 14 de marzo Con gusto Ay, ay, ay La partida de nacimiento Que buen programa No, la partida no Porque el lazo También muestra su edad Bueno Ay, no Que no puedo ¿Sabes qué? Es impresionante Aquí están arriba Y están de pronto Pa, pa, pa Con los comentarios Luego nos reímos Lo importante Es que ustedes Estén súper entretenidos Exactamente En casa Gracias una vez más Por convertirnos En los número uno Y saben qué Si hablamos de amor Como usted lo ha mencionado Santiago Castro El amor más fuerte Es Es el amor Que se puede vivir A través del tiempo ¿No? A través del tiempo Y yo hablo de amor ¿Por qué? Porque ¿Quién no se ha enamorado Y ha escuchado estos temas? Precisamente de Julio Jaramillo Que maravilla Si yo muero primero Escuche bien El documental De Julio Jaramillo Llegará a sus hogares ¿Qué día? El día sábado 11 de febrero A las 9 y 30 de la noche Por la señal Por supuesto De Ecoavisa Todos guardamos un recuerdo Con la música De Julio Jaramillo Si yo muero primero El documental Sobre la historia musical De Julio Jaramillo El ruiseñor de América Y es que definitivamente Son tantas las generaciones Que hemos disfrutado Y que seguramente Seguirán disfrutando Con este gran Así es Hoy 9 de febrero Se cumple un aniversario Más de la muerte de él 45 años de la muerte Del ruiseñor de América De América Así es Grande Julio Jaramillo No se lo pueden perder chicos Nos vamos a un corte con esto Y regresamos con más De los Hackers De la farándula Enamorados Es jueves Que parece viernes Aquí en los Hackers Y por qué lo digo Porque nos acompaña Ruido Es cool Y que no ha venido solo Voy a permitir Voy a dejar Que usted nos presente Por favor A los artistas invitados Claro que sí Mira como siempre Vengo con Anthony El Sónico Que forma parte De mi equipo de trabajo Y ahora vengo Con un nuevo rostro Como es Gloria Sandoya La dama del ritmo Y súper contento Con estos nuevos proyectos Me encanta tenerte De este ruido Porque definitivamente Pones a ver a todo el país Y eso como se logra Bueno Les cuento que ustedes Forman parte de mi inspiración Pero yo cuando los veo Yo digo no Yo quiero que ellos Corren mi música también Entonces la verdad Que me vengo con una nueva propuesta Como lo digo Lejos de ti Se llama el nuevo tema Y yo soy tu conejita Junto a ella Perfecto Y donde vas a estar Sé que estás a full En ese feriado Mira el 20 Vamos a estar En Santa Rosa En Brisas del Río El 21 Vamos a estar En la playa De Bajo Alto Y el 25 En Jamaica Club De pasaje Junto a Manolo El Diablo Perfecto La verdad es que Me gusta muchísimo El trabajo que tú realizas Porque siempre Nos haces bailar Es entretenido En esta nueva producción ¿Cómo se viene esa letra? Digamos que es una letra Como romántica Pero con ritmo Romántico Sí, pero con ritmo Pegajoso Bachata, ¿no? No, bachata no ¿Con Michael? No, no, no Bachata no Dembow Dembow tropical Ok, nos vamos con Dembow Dembow entonces Es terrible ustedes Me están diciendo No soy yo No, mentira Sí fui yo Ahora sí chicos Nos ponemos a bailar Con este mix Lejos de ti Yo perreo De este chamaquita Desde los tiempos De el chombo Con su crita Yo perreo Pero pa' mí solita Eso no quiere decir Que yo sea una loquita Ay papi Yo soy tu conejita Conejita Yo soy tu conejita Conejita Yo soy tu conejita Conejita Toma papi Perreo Yo soy tu conejita Conejita Yo soy tu conejita Conejita Yo soy tu conejita Conejita Toma papi Perreo 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 Toma papi Toma papi Ay papi Yo soy tu conejita Conejita Yo soy tu conejita Conejita Yo soy tu conejita Conejita Toma papi Soy tu conejita, conejita Soy tu conejita, conejita Soy tu conejita, conejita Toma papi, perreo No chiquita, no chiquita No chiquita, no chiquita No chiquita, no chiquita Lejos de ti, lejos de ti Yo soy feliz, oh 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 Lejos de ti, lejos de ti Yo soy feliz, oh 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 Lejos de ti, lejos de ti Lejos de ti, lejos de ti Yo soy feliz, oh 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 Chiquita, oh 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 Chiquita, oh 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 Chiquita, oh 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 no chiquita no chiquita no chiquita pensaste que yo iba a rogarte si estoy mejor desde que te marchaste ahora soltero me siento feliz así que ni de chiste regreses a mí no me busques, no chiquita no me llames, no insistas me siento bien con mi soltería así que no vuelvas a dañar lejos de ti, lejos de ti yo soy feliz lejos de ti, lejos de ti yo soy feliz lejos de ti, lejos de ti yo soy feliz lejos de ti, lejos de ti yo soy feliz y dice y dice y dice y dice y dice otra yo no vuelvo yo no soy cangrejo desde lejos, muy lejos que me extrañas ese cuento viejo ahora todo un grupi de festejo dice que me vio en televisión que quiere verme que ya nunca me olvidó que no sabe que ya lo olvide yo déjame quieto que tu tiempo ya pasó y dice no no con más información aquí en los hackers de la farándula la citó seguimos con tremenda polémica porque dicen por ahí que se le nota el embarazo a grace castro en la mañana de ayer venga a ver grace las redes sociales reventaron dios mío con con esta participación suya en donde ni la cinta le entra no lo que pasa es que obviamente tengo pelas o tengo esto entonces ya como me va a entrar pero si leyó todo lo que decían las redes sociales no sé amigo porque no tengo señal aquí arriba las redes sociales dicen que usted está embarazada que por qué lo niega yo no tengo problemas lo he mencionado en algún momento de que obviamente me encantaría volverme a convertir en mamá mucha gente dice que tal vez aún estás esperando que el embarazo progrese un poco más y que luego de eso sí podrás dar la noticia que lo estás cuidando porque igual los primeros meses son como que delicados no es que eso incomoda la gente pero sin embargo agradezco a todas las personas que han estado ahí agradezco la oportunidad también de estar aquí si estarías embarazada no lo negaría en todo caso yo no tengo problema en decir pero son mis cosas o sea es mi vida privada y no me siento que yo siento que divagas mucho porque al final si yo no estoy embarazado digo no estoy embarazado punto es que ya lo dije lo incluso lo mencionó en vivo puedes ver el programa y es mi problema si en algún momento estoy o no estoy de hecho desearía poder tener la oportunidad de convertir pero no lo estás o si lo está no estoy embarazada así es te encantaría si me gustaría ser mamá de cuatro niños sí ya faltarían tres no más claro si falta no no cuatro cuatro y mi hija serían cinco total cinco años estamos y eso estamos novios que te dice con todos estos comentarios que se han generado que estás embarazado me imagino que él emocionado también como como le tomó la sorpresa porque cuando vimos la noticia aquí si fue impactante mira nosotros lo manejamos bajo perfil porque él no tiene nada que ver con la farándula de hecho te llamó imagino que está embarazada venga no nosotros conversamos todos los días hablamos todos los días por teléfono y me encanta porque él a pesar de todo me apoyo o sea siempre está ahí diciéndome sabes que mi amor puedes decir esto o quizás no digas esto si estuvieras embarazada igual él te apoyará obviamente pero no todo está cuidando para no quedar embarazada o estás dejando que fluya yo hablé en mis redes sociales yo soy libre de decir todo y yo mencioné que me quité justamente el palillo porque me hizo mal las hormonas en las chicas realmente te ponen mal o sea no tienes ningún método anticonceptivo significa que podrías quedar embarazada pero ahora está sin palillo y está con la pancita te tengo un hematoma a causa de las mismas hormonas entonces imagínate todo lo que pasamos las mujeres y de paso que te molesten con que estás embarazada di que estás embarazada ahí está grace ella se mantiene en que no en que no está en que mi querida dorita a mi querida grace yo la conozco siempre un besote usted vamos a respetar su opinión su criterio porque es su verdad la que quiere demostrarnos a todos pero para los ojos de mucha gente las redes sociales usted parecería tener el cuerpito ya una niña embarazada porque usted siempre fue sequita delgadita se le podemos pensar que se trata de que ha comido el quito de más pero repito y me concuerdo lo que dice la cito no en todo este tiempo recordemos recordemos está recordemos lo que le pasó a la jaume cuando fue a turquía toda la gente decía que estaba también así ella había comido unas hamburguesas eran gas o shawarma o shawarma seguramente mi querida grace vino desayunando balón tenemos a dorita boloncitos guatita dorita usted como mujer si usted sabe porque entre mujeres se entiende usted la vio medio embarazadita o no en que yo que voy a que como podría decir la vio no lo vemos si ella dice que no está no está además hay muchos factores por lo que te puede crecer la pancita porque el periodo mensual pero déjela hacer eso no tiene que estar todo el tiempo plana por favor no presionemos dejemos la en paz voy a ser condescendiente con ella no los tres primeros meses son los más delicados señores así es esta atosigadera de que si está o no está embarazada le puede perjudicar está no yo creo que hay que respetar su decisión ella dijo que no y no respetarlo el embarazo es como la tos no se pueden ocultar el embarazo y la tos no se ocultan ahorita y lo mantiene que no está embarazada y quienes somos nosotros para decir lo contrario aprovecho más bien para decirte que la próxima vez que pienses estar embarazada porque dicen la nota yo que más que yo quisiera quedar embarazada bueno calcules las cosas mejor y tengas un hogar no que salgas adelante no como la primera vez en todo caso está con el amor de su vida que ya lo ha repetido que es con yuyo y él está quiere tener tres y cuatro hijos en todo caso así le dijo en todo caso pues si viene un bebé no estaría mal pero sería bienvenido en todo caso yo prefiero guardarme mi opinión yo ya se le dije a usted mi querida grega cuando lo vimos la última vez y usted diga no pues vamos acá vamos a creer lo que tú nos dice porque es tu opinión se dan cuenta y cerramos con amor cerramos con amor y solamente para terminar ella decía que tuvo que sacarse el impositivo por por salud es que los métodos anticonceptivos deberían estar destinados hacia los hombres y no se lo mueven bueno ya eso es otro debate chicos nos vemos hasta mañana gracias por siempre estar con nosotros en los hackers siga soñando con nosotros chao